¿Qué tal? Bienvenidos al Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Estamos en una tercera emisión de este programa y ahora tendremos un debate interesantísimo sobre un asunto que pareciera ser cosa juzgada, pero que al parecer todavía existen muchos elementos para discutir sobre este tema, que si bien es legal, difícilmente está establecido como algo legítimo para todos. El matrimonio igualitario. El 4 de julio de 2016, el Día de la Independencia de los Estados Unidos para el Estado de Morelos fue un día importante. El Código Civil de Procedimientos e incluso también la Constitución fueron modificados para incorporar en su artículo 120 la posibilidad de que personas del mismo sexo contrajeran matrimonio. Para esa discusión, que es un asunto importante en la agenda de derechos, no solamente en el Estado, sino en el país, tenemos invitados de lujo. Permítanme presentarlos. Tenemos a la diputada Normalicia Popoca. Ella es diputada local en la 63 legislatura y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Es ingeniera eléctrica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y exalcaldesa de Cuernavaca. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Antonio. Tenemos también a la maestra Patricia Bedoya, abogada y maestra en Procuración y Administración de Justicia con especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Género. Es activista desde hace 30 años y tiene incidencia en el marco jurídico del Estado de Morelos en materia de derechos humanos, género y diversidad sexual. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Tenemos también al maestro Fernando Roberto Zúñiga Tapia, conocido como Popocas, abogado por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, egresado con mención honorífica, estudio de maestría en Derecho Administrativo, y actualmente se dedica al litigio estratégico en temas de defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. Bienvenido. Muchas gracias. Y por último tenemos a Alfonso Leija Salas, obispo de la Iglesia Católica Antigua del Río de la Plata en México. Es orientador en servicios integrativos, espirituales, médicos y psicológicos a las personas con VIH. Trabaja contra el estigma, la discriminación y la homofobia. Bienvenido. Gracias. Como saben, el programa de Estado de las Cosas tiene una regla y una regla nada más, que es la regla del minuto. Para eso vamos a permitir que los invitados puedan discutir un tema, el que quieran traer a la mesa, durante un tiempo determinado de 60 segundos. Esta es la marca que tengo aquí, que ya saben y conocen. Vamos a darle la palabra primero a, empecemos, por la diputada Norma Alicia, para que en un minuto, levantaré este signo 10 segundos antes de que termine su intervención, cosa que ya les había platicado antes, para que nos platique un poco sobre el tema del matrimonio igualitario y las distintas aristas que tiene la Estado de Morelos. Diputada, adelante. Bueno, pues primero recordar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es el grupo parlamentario que en definitiva desde los argumentos, desde las discusiones, la propia construcción de la propuesta de ley de matrimonio igualitario, la reforma pues constitucional que se presentó, pues no estuvimos de acuerdo, precisamente porque para nosotros el matrimonio es una institución jurídica que finalmente tiene un bien de relevancia social. ¿Cuál es ese bien social que aporta el matrimonio? Justamente la procreación o su posibilidad y no como un derecho, sino esto, una institución jurídica que permite justamente, como su propia raíz etimológica lo define, matriz y monio, protección, es decir, la protección, la unión en el matrimonio entre un hombre y una mujer es para la procreación o su posibilidad y la protección de la madre y de los hijos en este caso. Si no hay, para nosotros como grupo parlamentario en nuestra postura fue clara, si no hubiera esta procreación o su posibilidad, entonces no puede llamarse matrimonio. Muchísimas gracias. Vamos con la maestra Patricia Bedoya, abogada, para que conteste ya una réplica de esta intervención. Hola, ¿qué tal? Pues mira, realmente yo creo que justamente hacer lo que propone la diputada Normalicia y el grupo parlamentario del PAN es justamente hablar de constitucionalizar la discriminación. Los derechos son para todos, son para todos y para todas. Y en materia jurídica hablar de la institución del matrimonio es hablar justamente del bien jurídico protegido que es la familia. La familia entendida como toda la diversidad de familias que existen finalmente en este país, ¿no? Y que lo dice perfectamente el cuarto constitucional. Es parte de la protección de los derechos que todas y todos tenemos. Por lo tanto, las personas y las parejas del mismo sexo tienen acceso o deben de tener dentro de su libre determinación acceso a este derecho, al matrimonio, a los hijos, etc. Maravilloso. Vamos ahora con el maestro Fernando Roberto Zúñiga para su intervención de un minuto. Muchas gracias, Antonio. Hay que ser muy claros y muy claros en las precisiones. El matrimonio no es un derecho. No es un derecho. Es una institución jurídica generadora de derechos y obligaciones. El primer error, la primer falacia que cometemos o que cometen algunos es llamarle derecho. Y fíjate, te voy a decir, no es derecho y no se altera la discriminación. ¿Quién lo dice? Lo decimos nosotros, no. Ya lo exploraron incluso en el ámbito internacional. El Tribunal de Derechos Humanos Europeo ya asimiló que la existencia del matrimonio como institución jurídica y como la unión entre un hombre y una mujer, pues no es discriminatorio. Si lo que se quiere son accesos a derechos y obligaciones, hay que ser muy preciso que se creen figuras jurídicas para acceder a estos derechos y obligaciones. La ley regula situaciones fácticas y no por eso determina o institucionaliza, como mal lo llama la maestra Patricia, una discriminación. Creo que ese es el secreto de las cosas, de cómo se plantean las cosas en la mesa y cómo las falacias se institucionalizan. Primer punto, muy claro, el matrimonio es una institución jurídica generadora de derechos y obligaciones. No es en sí mismo un derecho. Y eso, pues los abogados lo sabemos. Gracias. Bien, y vamos a dar por último, pero no menos importante, con Alfonso Leija. Bueno, yo considero que lo mínimo elemental, cuando yo empecé a entender lo que es el derecho universal o el derecho humano, es la tradición. Yo creo que eso es importante, que no es solamente hasta que se legisla en cualquier parte del mundo o aquí en México o en Cuernavaca específicamente, donde se practican y hay uniones y familias que se han destacado siempre históricamente, inclusive desde hace muchos años. Entonces, el hecho de que se practique ya una parte inicial de una costumbre, esto genera, por supuesto, un derecho que después se puede legislar. Muchas gracias. A ver, tenemos entonces ya las posiciones vertidas en la mesa. Ya todos dijeron en absoluta y completa libertad de dónde va y a qué viene esta discusión. Pero quisiera tomar un tema, justamente esta idea de que el matrimonio no es un derecho, sino un posibilitador, que otorga facultades o posibilita los derechos. Justo aquí tenemos la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Establece que en el orden jurídico mexicano existe una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre estos destacan los beneficios fiscales, los beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de uno de sus cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas, beneficios migratorios. Es decir, la vida armónica en familia. Yo puedo casado decirle a mi esposa o esposo, por favor, desconecteme, o por favor, maneja toda... Puedes dejarle la herencia. Puedes dejarle la herencia, maneja todo el tema del tratamiento médico, el contrato, seguridad social... Todas esas como consecuencias. Exactamente. Es justo lo que estamos diciendo. No entienden que no tienen que ser un derecho. Esto parece entonces ser que es la consecuencia del matrimonio, pero no es entonces... ¿Por qué el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser equiparable para facultar estos mismos derechos a estas personas? Primero, hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces, si aceptamos que la primer falacia es justamente que decimos que el matrimonio es un derecho, si aceptamos eso podemos avanzar años en el debate. Nadie está negando los derechos a las personas homosexuales. De hecho, y aquí lo podrá confirmar la diputada y una posición personal, no se niega un solo derecho. Si quieren acceso a seguridad social, seremos los primeros en defender el acceso a la seguridad social. Si quieren acceso a beneficios económicos, seremos los primeros en defender beneficios económicos. El punto es crear una figura. Exacto. Se crean figuras. Hay que crear una figura. Eso se llaman leyes de segregación. Eso no. No, nada más se llaman leyes de segregación. Claro que sí. Eso es otra falacia. Desde hace mucho existe el concubinato que convive con el matrimonio y no se segrega a nadie. No se persigue a nadie. No se... No se... Si yo me quiero casar o no, tengo la figura. Y otra cosa. Y otra cosa. Exacto. La libre de terminación. Pero no confundamos peras con manzanas. Vamos con esa posición. Fernando, Fernando, vamos con esa posición. Es leyes de segregación. Sí, son leyes de segregación. ¿Por qué? Porque mi unión con mi pareja no puede llamarse matrimonio. O sea, es un... Nada más por una raíz etimológica. No, el berrinche es de ustedes. No, no, no. ¿Por qué? Aquí la que está haciendo berrinche es usted, no yo. Pero por supuesto que no. Tan es así que usted lo está combatiendo jurídicamente. Jurídicamente estoy hablando. Escúcheme bien. Hablamos jurídicamente. ¿Por qué es una ley de segregación? No me escucha usted entonces, entonces no hablamos. ¿Por qué es una ley de segregación? Porque lo que no se nombra igual para todos, se segrega. ¿Sí? Y ahí están las leyes de segregación de Estados Unidos. Lo que era para los negros y lo que era para los blancos. ¿El concubinato se segrega? Es que el autobús... No, pero ese es mi derecho a la libre determinación. Es decir, a ver, escúcheme bien. En el momento en que se legisla el matrimonio, ¿sí? Yo tengo derecho no solamente a mi libre determinación a decidir si me caso o no, ¿sí? Es decir, adquirir la figura del matrimonio o a existir bajo la figura del concubinato. Esa es mi libre determinación, pero tengo derecho a acceder a ambas figuras jurídicas. Vamos a quedarnos con esa idea porque tenemos que irnos a corte. Este es el primer bloque del Estado de las Cosas en la discusión sobre el matrimonio igualitario. Pero regresamos, quédese, no se vaya. Seguimos hablando sobre las cosas del Estado. Estamos de regreso en el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. En esta ocasión estamos hablando, este es el bloque 2 del programa sobre matrimonio igualitario. La discusión está muy buena. Tuve que interrumpir tajantemente porque ya saben, el tiempo es un tirano en televisión, pero estábamos en una discusión aquí muy buena, en donde estábamos hablando sobre matrimonio como facultador de derechos, que genera derechos, que no es un derecho en sí mismo, es una institución que faculta derechos. Y por este otro lado estábamos hablando sobre cómo existía esa idea, una concepción de leyes segregacionistas. E interrumpí en ese momento y estabas explicando un último elemento para poder seguir la discusión. Sí, así es. Lo que yo estaba explicando es justamente que a esa institución del matrimonio, todas las personas tenemos que tener derecho a acceder a él. Es decir, si me explico, ese es el derecho al matrimonio. No como el compañero ha confundido mis palabras decir que el matrimonio en sí mismo es un derecho. Entonces no es un derecho. A ver, ojo, no. No es el derecho. Es mi derecho a acceder al matrimonio. Es un derecho de autodeterminación. Yo tengo derecho a la constitución de que no es un derecho. Yo estoy en el derecho a acceder a la institución del matrimonio. No es un derecho. Pero acceder a la institución. Es una figura jurídica la que yo tengo derecho a acceder. No es desequilibrado, mi querido Antonio. El acceso a la institución es el... Claro. Es un derecho. Respuesta de este lado. Punto. Qué bueno que reconozcamos que el matrimonio no es un derecho. Es una institución. Lo aplaudo, lo celebro. Siguiente. El derecho regula prácticamente ciertas situaciones. No es medio tramposo el... No es medio tramposo, pues lo hemos discutido aquí. No, a ver, es una institución generadora de derechos y obligaciones. Y yo creo que lo que pelean de pronto se confunde. Porque ellos dicen, quiero el derecho de tener asistencia social. Quiero el derecho de... Y todos esos derechos se pueden potencializar con figuras jurídicas. De hecho, no son leyes segregacionales. La existencia del concubinato a la par del matrimonio no segregaba. Era la falta de uno de los elementos de la institución. Y permíteme decir otra cosa. La ley de uniones de convivencia, por ejemplo, tampoco segregaba a nadie. Potencializaba el acceso de derechos. Porque hay segregación cuando hay un derecho. Y si ya me reconocieron que el matrimonio no es un derecho, ergo, el argumento de segregación se cae per se. Lo que habíamos discutido justo era todos los beneficios del matrimonio. Ya avanzamos en eso. Deseamos que el matrimonio tiene beneficios fiscales. Ya lo reconocieron. Beneficios de causa de muerte de uno de sus cónyuges. Son los accesorios jurídicos del matrimonio. Son los accesorios jurídicos del matrimonio. Pero repito, a ver, esta es una institución a la que yo tengo derecho a entrar. Yo tengo derecho a entrar. Y si no que me diga el señor entonces a cuál es la figura a la que yo debo de entrar. Y ahí sí se agresiona. Eso previamente sería la discusión. Sí, claro. Porque entonces el derecho regula la realidad. Califica diferente mi derecho. Vamos a poner nada más en orden la discusión. Califica diferente mi derecho. Es como ir a la ventanilla. No, permítame, permítame. Es como si un niño quiere sacar una licencia de conducción. Permítame, nada más. Vamos a poner en orden la discusión. Es esta discusión entonces sería que antes del 4 de julio de 2016, si mi preferencia sexual era la de homosexual. Si yo estoy enamorado de un hombre o una mujer, yo siendo hombre o mujer en igualdad de instituciones, yo no podía acceder a la institución del matrimonio. Supongamos que ya estamos determinando que el matrimonio es una institución. ¿Había la posibilidad real para poder acceder a los beneficios secundarios del matrimonio si yo era una persona homosexual, hombre o mujer? Todo abogado sabe que pueden hacerse contratos específicos para este tipo de convenios o de acuerdos cuando puedes tú decidir heredarle a tu pareja y no tienes que dar explicaciones absolutamente de nada. ¿Y eso no es posible en estos modelos? Claro que es posible. Claro que es posible. Claro que es posible, pero volvemos a lo mismo. Es una acción segregacionista. Y te voy a decir por qué. No es una acción segregacionista. Te voy a decir por qué en cuanto me deje hablar el señor. Te voy a decir por qué. En primer lugar, te voy a decir una cosa. ¿Qué era lo que decían? Por ejemplo, el matrimonio. Es que ya te puedes casar, ampárate, ya te puedes casar. Ah, pues qué bueno, ¿no? Nada más que no toda la gente tiene dinero para un amparo. ¿Por qué debe de ser diferente mi acceso al matrimonio al de la heterosexualidad? Cuando ellos solamente van y pagan un derecho al ayuntamiento, yo tengo que promover un amparo, por ejemplo. El que no cuesta, que no cuesta porque la justicia es gratuita en este país. Ah, mira, qué bueno que me lo dices. El amparo no cuesta. El amparo no cuesta. Yo nada más quiero que me digas. Yo nada más quiero que me digas. ¿En la oficialía de partes se paga o dónde se paga el amparo? Ah, sí, claro, claro. Pero no hay costos asociados. Y el abogado y el abogado trabaja gratis. Pues no sé si trabaja gratis o no. Yo no puedo trabajar gratis. Yo he trabajado gratis, por favor. A ver, para poner el elemento ahí, hay un costo de transacción distinto al heterosexual que para llegar al matrimonio... Y además en tiempo, porque yo tengo que esperar la resolución de un amparo, en tanto que aquí yo puedo hasta poner la fecha en que me quiero casar y el lugar en el que me quiero casar. Creo que estamos ya empezando a hablar de otras cosas. Dos situaciones. La otra... Bueno, sigo explicando por qué segregación. Sigo explicando por qué es una segregación. Ahora, la otra situación. ¿Sí? Bajo la figura, bajo la figura que yo... Cualquier otra figura dice, tú puedes ir ante un notario y hacer un testamento en favor de tu pareja o del policía de la esquina o de quien te dé la gana porque al final del día son tus bienes y tú se los das a quien te dé la gana. Eso es verdad. Ok. Sí. Nada más que con la figura del matrimonio yo no necesito hacer ningún testamento. Si me muero intestada, automáticamente sucede el cónyuge supérstite, nada más por la pura línea sucesoria que dice el Código Civil. Y eso tampoco me cuesta un peso. ¿Sí me explico? Bueno, ahí sí también hay que pagar abogados, ¿no? Nada más para que te fijes cuál es la situación diferente. A ver. Ahí, ahí, en esa respuesta... Vamos, vamos, vamos por partes que ahora me dejes hablar porque... No, pues para terminar el momento yo ahora sí. Claro, mi querido Antonio, pues es que hasta no se puede. Para que se pueda... Mira, entonces déjame hablar. Adelante, también el señor ha dejado hablar. Ah, magnífico. Por eso que... Pero no monopolicemos con la maestra, que puede tener muy buenas ideas, Vamos nada más a dejar a tu señor Alfonso hablar. Adelante, por favor. Creo que hablar de más no es suficiente. Vamos aquí para hablar, platicar. Adelante, lo escuchamos. Entonces, yo creo, es importante que se den cuenta o nos demos cuenta que en los últimos 20 años esto se ha legislado no nada más a nivel local, es mundial. Hay 20 países en Europa que ahorita están legislados y se permiten los motivos homosexuales. En México son seis estados lo que se ha legislado y eso es un hecho. Entonces, el sentido legal, o leguleyo, como le llaman luego, es cosa menor en el sentido de ponerse de acuerdo. Ella es la experta, por eso te dejo hablar. Pero yo sí considero que es importante que nos demos cuenta que si desde históricamente en tu posición, yo vería que entonces se podría permitir la segregación con la racista. De ninguna forma, ahorita que me dejan hablar, te lo explicaré con mucho gusto. De ninguna forma. Entonces. No estamos fomentando la segregación. Lo que pasa es que el término segregación lo trajo la maestra y es mañoso porque en los debates siempre ponen términos para victimizarse y para acosar al otro. A ver, dime, y ya lanzo la pregunta, la existencia del concubinato que coexistió con el matrimonio como una figura jurídica diferente al matrimonio, no segregó a nadie. No, tu argumento es absoluto. Bueno, ahora no me deja hablar y se quejaba, que deje claro. Entonces, dos, dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen acceso. Mira, el acceso. Recuerda, nada más, una precisión para la audiencia no técnica y especializada. El concubinato, a diferencia del matrimonio, ¿cuál es el...? Pues es lo que yo quisiera que me dijera. Es la unión de un hombre y una mujer. Bueno, es la unión libre de un hombre y una mujer. Ahora, te voy a decir en el mejor de los casos por qué la ley o el derecho va a regular situaciones fácticas. Si yo quiero una licencia, si yo quiero acceder a alguna figura jurídica, puedo ir a pedirla. Y la posibilidad de que me la den está en la administración. Es decir, me la pueden dar o no me la pueden dar. Si no cumplo con requisitos de acceso a la figura, incluso hasta en el ámbito privado, si yo no cumplo con requisitos de acceso, no entraría a la figura. Eso es diferente a decir que es un derecho. Uno, si lo que quieren son las consecuencias, que creo que lo que confunden es causa y efecto. Si lo que quieren es la consecuencia, todas esas consecuencias se pueden proteger. Todas esas consecuencias se pueden proteger sin tener que entrar al cariz del matrimonio. Y no es discriminador, y aprovecho el comentario de nuestro compañero, en Europa, pues es su máximo tribunal el que dice, señores, en la sentencia 40183 de 2007, que dice, el matrimonio heterosexual no es discriminador, porque no genera más derechos de aquellos que puede garantizarse con otras figuras jurídicas a las personas que compartan una posición homosexual. Y te respondo además, si eres homosexual y quieres casarte, sí puedes hacerlo, porque el requisito no es el tema de la sexualidad. Si tú eres homosexual y quieres casarte, puedes hacerlo. Es decir, si yo tuviera una preferencia homosexual, ¿me puedo casar? Sí, me puedo casar con cualquier señorita de las que esté aquí, sosteniendo mi preferencia homosexual. No hay un limitante de acceso. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a cortar para este segundo bloque. Regresamos, este es el estado de las cosas, donde estamos discutiendo las cosas del estado. En esta ocasión es el matrimonio igualitario. Excelente programa, vamos a regresar. No se vayan, por favor. Regresamos. Qué bueno que están de regreso en nuestro tercer bloque de Estudas las Cosas. Si están tan emocionados como yo, saben que este es el programa de matrimonio igualitario y están viendo que esta es la mesa más candente que hemos tenido de un lado y de otro. La confrontación está muy buena y tuve que otra vez volver a interrumpirlos porque el tiempo es un tirano en televisión, así que vamos a regresar con una serie de ideas que están discutiendo en la mesa. Pero antes, tenemos la palabra a la diputada Popoca, por favor. Muy bien, Antonio. Bueno, otra de las razones por las que nosotros como grupo parlamentario indudablemente no fuimos a favor de esta reforma tiene que ver con las consecuencias. Precisamente si estamos diciendo que el matrimonio no es un derecho, sino una institución jurídica que tutela un bien superior, un bien social, como lo es la familia, indudablemente las consecuencias vienen hacia los niños y las niñas, los adolescentes. El tema por consecuencia abriría la puerta a las adopciones, cosa que indudablemente va a alterar ahí sí el interés superior, el derecho de los niños a los que requieran ser adoptados en los estados y en los lugares donde se permita la adopción, ese derecho superior que ellos tienen a recuperar lo perdido. Eso es parte esencial para nosotros, por lo que no estuvimos de acuerdo con la aprobación del matrimonio igualitario en Morelos en su reforma constitucional. Es parte. Pensamos y estamos convencidos indudablemente de que estos niños y niñas merecen recuperar lo perdido como lo es el haber sido engendrados por un padre y una madre. Ok. Tenemos aquí información, bueno, se recopiló dentro de la discusión mediática que justo la bancada del PAN en el Congreso de Morelos afirmó que los problemas de inseguridad son ocasionados por personas que no viven en una familia tradicional. Aseguraron legisladores panistas al denunciar a alcaldes y regidores blanqueazules que han sido hostigados para aprobar el matrimonio igualitario, un asunto que también mencionaban de este otro lado. También dice que equiparar la unión homosexual con el matrimonio entre un hombre y una mujer es un acto contra la naturaleza misma porque la biología justificando el matrimonio heterosexual que otorga complementariedad entre la pareja del sexo distinto, sin la cual la vida humana estaría en condición de desaparición. El eje fundamental es la familia. Pues no hay un biólogo que haya logrado que dos mujeres generen un ser humano ni tampoco que dos hombres, ¿eh? O sea, la ciencia no ha sido lo suficientemente como para llegar a eso. Sí, claro, imposible sucederlo. Pero entonces la discusión del matrimonio está, primero, el eje central de la familia, el bien jurídico tutelar es la familia. Esto puede derivar en la adopción de personas entre el mismo sexo para niños y niñas que también no están de acuerdo. Entonces, como pueden ver, esta es una discusión que además incorpora distintas dimensiones de la vida social. Ahora, ¿es cierto? Los problemas de inseguridad son ocasionados por la no... No sé quién lo dijo, al menos no fui yo, pero... Al menos usted no. Yo no, no afirme eso. Indudablemente el tema de descomposición social es en general y puede venir precisamente de... Pero sí traemos estudios que demuestran lo contrario, que demuestran justamente que justo la unión de hombre y mujer en una familia sea con matrimonio, acta, registro civil, en la iglesia, que quieras o no, finalmente genera una estabilidad diferente en los niños y en las niñas y en los adolescentes. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos, que sí han generado, la mayoría de los estudios enfocados en la crianza por padres del mismo sexo que afirman la inexistencia de diferencias sustanciales respecto a la crianza realizada por parejas heterosexuales. Utilizan muestras reducidas de parejas del mismo sexo, con lo cual el tamaño de la muestra, pues obviamente no constituye a una población representativa. Otra... Bueno, pero eso está diciendo entonces que el experimento... No, no, no. O sea, lo que dice es que el experimento está viciado de origen. Viciado de origen en la parte que ellos presentan como sus argumentos, pero la realidad es que hay diferencias pues en la misma comportamiento, desarrollo, incluso de terminación de estudios de quienes viven en una familia funcional, porque así se ha llamado, a una disfuncional. No solamente a la que es de parejas homosexuales, sino también las disfuncionales. Esas diferencias, te pregunto a ti, esas diferencias que en efecto pueden existir, de hecho, claro que existen, solo serían diferencias que puedan afirmarse como sustantivas para un modelo de desarrollo entre... A ver, lo que estoy diciendo es, si una pareja del mismo sexo, hombre-hombre, mujer-mujer, crían una familia, existen diferencias, claro, entre hombre y mujer, pero esas diferencias permean en un desarrollo vicioso y poco desarrollado de la familia. Lo primero que hay que argumentar es en tu posición, en lo que acabas de leer, estás hablando de hace, en estos recientos tiempos, estás hablando de que el 99% de todo esto que hablas son familias heterosexuales, no homosexuales. Entonces, si esto fuera así, cierto, como te dices, la realidad te indica otra cosa. ¿Por qué? Porque más del 60% de los jóvenes no tienen estudios, están en la pobreza, están en la cuestión de la delincuencia, en la drogadicción y en el alcoholismo. Ese es un hecho. Independientemente de la parte que podamos discutir, si es porque son inestables, son matrimonios estables, entonces, en realidad, esa es una realidad, entonces, no podemos todavía probar que se haga paralelamente un estudio de hijos de homosexuales, o que son educados, porque todavía no se ejerce. Y también porque la estadística de quienes desean casarse es mínima de los homosexuales. Hay un estudio, Antonio, hay un estudio hecho por la UNAM, del doctor Fernando Pliego, que con datos duros estadísticos del Departamento de Estudios Sociológicos de la UNAM demuestra las estructuras de familia. ¿Qué hace? En las estructuras de familia, que son diferentes, él demuestra con datos que para México la unión entre un hombre y una mujer es la estructura familiar que mejores resultados provee a la familia. Y no lo dice porque le salga el ronco pecho, lo dice con estadísticas tomadas del INE. ¿Y a qué se refiere con el mejor desarrollo de la familia? Es decir, se generan beneficios económicos, se generan beneficios sociales y se generan beneficios de educación en la existencia de los hijos. Está documentado. ¿Cuál creerías tú, salgándonos de la idea del estudio, cuál creerías tú que sería, y aquí ya en términos personales, cuál crees que sería tú el beneficio de una familia heterosexual, en términos económicos, personales y de orientación educativa, si quieres, frente a una familia homosexual? Mira, no es lo que yo creo, es lo que dice la evidencia que tenemos, que te estoy hablando, que es estadística. O la evidencia, ¿cuál sería? Primero, que se generan relaciones de estabilidad. O sea, estadísticamente hablando, hay una mayor estabilidad en las relaciones. ¿Por qué? Pues lo dicen los números. Y esa estabilidad en las relaciones genera una proyección a largo plazo. Y cuando tú tienes una proyección a largo plazo, económicamente hablando, haces una pequeña economía de escala. Y en las economías de escala, en la microeconomía, siempre generas beneficios económicos. ¿Por qué? Porque se complementan y además lo ves complementado en el tiempo. Esa, para ponerte un argumento muy concretito, esa estabilidad que está documentada en estudios, incluyendo el estudio del doctor Fernando Pliego, que insisto, si quieres te lo mando regalar, es esta parte donde hablan los números. Más allá de estas discusiones jurídicas que son sobre instituciones o derechos, ahí están los números, ahí está la evidencia científica. ¿Cuál sería la diferencia en todo lo que esto se está presentando? A ver, yo estoy aquí tratando de provocar, por favor, entiendan mi situación. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre todo lo que el estudio de Fernando Pliego, el que está citando Fernando de este lado, si en vez de estar hablando de parejas heterosexuales, habláramos de parejas homosexuales? Es decir, que me parece que no estamos logrando realmente entrar al cuide del asunto en donde las diferencias de conceptos sobre una familia y otra, pues si tuviéramos una equivalencia de una y otra, resultaría similar las conclusiones, ¿no? ¿O qué dirías? Yo también puedo ahorita decirte otros estudios que se han hecho en Europa, por ejemplo, donde el matrimonio igualitario es que tiene más años, en donde ya podemos hablar, en donde ya podemos hacer ahora sí estudios, donde la adopción, por ejemplo, Holanda, por ejemplo, antes de España, bueno, fue Holanda, ¿no? Fue este... Quisiera yo la fuente, Antonio. Y yo quisiera... Pero está hablando del país europeo más longevo, pero prefirió no citarlo, sí lo dijo. Adelante. A ver, este... O después te lo pasa. Perdón. No, sí, adelante. Ya, porque digo aquí el hombre... Hablamos de que Holanda es el país europeo con mayor tiempo con la legislación. Y a donde sí hay estudios, donde sí hay estudios sobre matrimonios donde ya son más longevos y hoy estos hijos son adultos, por ejemplo, y han dado testimonio incluso de su vida justamente y cómo crecieron y cómo fueron educados. Te voy a decir cuál es la gran diferencia entre un hijo educado, entre una pareja, entre personas del mismo sexo y una pareja heterosexual. Y muchas veces tiene que ver simplemente con que es un hijo deseado. ¿Y por qué es un hijo deseado? Porque como bien lo dijo Norma hace un rato, ¿sí? No es imposible que dos mujeres tengan un hijo, es imposible que dos hombres tengan un hijo. Cuando hay el deseo de tener un hijo, ¿sí? Entonces, tienen que escalar muchos problemas de orden jurídico con el asunto de la adopción o de orden biológico también con el asunto de la inseminación artificial o del vientre subrogado, etcétera. Correcto. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta idea porque otra vez resulta que me cortan otra vez. Los hijos en parejas heterosexuales también son... Este es el penúltimo bloque, regresamos al último bloque de la noche. No terminé de hablar, pero si me dejas terminar la idea... Claro, pero discúlpeme que tenemos que cortar porque viene el último bloque de la noche, ese es el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Bienvenidos al Estado de las Cosas. El programa más cardíaco que hemos tenido hasta este momento, donde hablamos de las cosas del Estado y la cosa del Estado que estamos hablando en este momento es el matrimonio igualitario. Este es el cuarto bloque de la noche, es el último bloque y espero realmente que sea posible, que podamos tener una conclusión que sea útil y relevante para usted, nuestra amable audiencia que ha estado después de este gran, gran, gran debate. Vamos a terminar una idea que por terribles cuestiones de tiempo tuve que interrumpir nuestra bedoya en este momento y estaba hablando sobre un asunto... Así es. Entonces se hablaba de los hijos deseados y del largo caminar jurídico que se tiene que hacer para poder tener un hijo entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la heterosexualidad, y no lo digo yo, citamos fuentes, está la fuente oficial del Inegi, ¿verdad? Que habla, por ejemplo, de esta terrible situación de los embarazos no deseados que tienen que ver con embarazos adolescentes, que tienen que ver con embarazos, sí, por falta de información, porque se les olvidó el condón, por lo que tú quieras, sí, y que tienen que ver con una suerte de embarazos no deseados que a veces, en el mejor de los casos, ¿verdad?, se casan para proteger a ese hijo que al final terminan en divorcios y en situaciones, y estos hijos normalmente son hijos no cuidados, son hijos que se quedan justamente al cuidado del DIF, y son estos hijos justamente que necesitan y tienen derecho a una familia de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y ese es el bien jurídico protegido por la Suprema Corte de Justicia en la interpretación del cuarto constitucional precisamente. ¿Cuál es el bien jurídico protegido del matrimonio igualitario? El derecho a la creación de una familia, el derecho a tener estos accesorios del matrimonio, y dos, sí, el derecho de estos niños sin padre y sin madre, ¿verdad?, el derecho de estos niños sin padre y sin madre que pueden en un momento determinado tener acceso a una familia. Eso es lo que hay que proteger y lo dice el cuarto constitucional. Y nada más quiero agregar esto cuando hablamos del concubinato y del matrimonio. Sí, vamos a hacer, ya hablemos todos. Claro, claro. Porque si no, se nos vuelve el momento. Vamos a hablar todos, faltan minutos. Adelante, adelante. ¿Verdad? Bueno. Pues que no se vuelva monólogo nada más. Yo lo que sí quiero precisar en esta, hablando de falacias, en esta situación de que no son leyes egraciosas, concubinatos son dos figuras jurídicas. El concubinato y el matrimonio son dos figuras distintas jurídicas que ambas protegen a la familia y a los hijos de la familia. Ambas lo protegen. Pero solamente tenían derecho a estas instituciones jurídicas, porque ambas son instituciones jurídicas, solamente tenían derecho la heterosexualidad. Entonces, ¿por qué? Si las personas del mismo sexo no pueden proteger ese mismo derecho. De ahí la idea. Ese es el argumento normal de la supremacía. Podemos equilibrar, Mariano Antonio, por favor. Para ordenar, estos son como cues y acordeones para la audiencia. Esta es la discusión que teníamos desde el primer bloque, que habíamos tenido sobre si el concubinato matrimonio liberal. Ahorita vamos a platicar también. Segregacionista, ahí está la división. Ahora, adelante. Quien tenga la palabra para responder esto y vamos. Y luego allá y que me dejen hablar la madre, porque si no. Adelante, Fernando. Bueno, insistimos en, vamos a regresar a este tema de que el matrimonio es una institución jurídica y tutela precisamente un bien superior social. La familia. La familia, la familia. Y que indudablemente el hecho de permitir, eso trae consecuencias, el que quede institucionalizado como tal, como una institución jurídica, va por consecuencia a traer la adopción en materia educativa, en materia social, una serie de adaptaciones a un sistema educativo que hoy tenemos. Y esta es una idea de sociedad que... Al rato, al rato, la discriminación, porque ya está sucediendo, ahora va a ser al revés. Ahora va a ser, te discrimino porque eres una pareja heterosexual, hombre-mujer, con tus hijos, y te discrimino porque no te podemos ver, porque no... O sea, es como ir exactamente a la inversa. Esto podría ser una llave que abre una serie de derivaciones sociales que en la idea de, en tu caso, como ciudadana, pero también como parte de un grupo parlamentario, no es deseable. No es deseable. Porque generaría entonces, en su peor versión, una discriminación a la inversa. Yo creo que sí, y no es deseable porque finalmente pueden acceder a estas mismas protecciones de alguna manera. El tener a los hijos o a la hija que finalmente ha quedado huérfana, ha quedado pues en una situación, el Estado está obligado a la protección y a brindarle, así lo dice también la ley de los niños, niños, niñas y adolescentes, a procurarle el mayor bien a este niño o niña que ha quedado desamparado. Y este mayor bien, finalmente, para nosotros lo vemos claramente como lo es llegar a un seno familiar de una unión de un hombre y una mujer. Fernando, ¿algo que quieres responder? Si tienes, adelante. Es que te veo como nervioso. Muy bien, a ver, primero, creo que se volvieron a confundir. Una cosa son embarazos no deseados, eso es otro tema, y otra cosa es matrimonio. O sea, aquí el decir el Inegi lo dice, el Inegi no dice nada, el Inegi muestra datos que se interpretan después por estudios estadísticos, de los cuales nosotros hemos dado fuentes corroborables y en la otra parte no hay fuentes corroborables, hay fuentes incidentales. Pero igual como se hizo aquí una derivación de dimensiones, se hizo acá también. Pero aquí mencionamos autor, mencionamos el nombre del libro y la fuente consultable para que cualquiera lo pueda replicar. La Academia Americana de Pediatría, para que ya te quedes. Bueno, la Academia Americana de Pediatría, pues es una academia, ¿no? Yo lo que decía es que, así como la diputada, no, porque no es un estudio, no, no digo que no tenga fundamento, no es un estudio, el estudio es la CEST, no, es el nombre de una academia. Fernando, nada más, decía que tenía razón, así como la diputada. Y luego, estructuras de familia, UNAM, ¿no? Ahí está la bibliografía. Hay que ser claros, Antonio. No, pero yo lo que estaba haciendo es, así como la diputada presentó, Fernando, permítanme, que lo que estoy haciendo son claves para la audiencia. Así como la diputada hizo una derivación de distintas dimensiones sociales que podían acompañar al matrimonio, de la misma manera la maestra Bedoya lo había hecho en su planteamiento. Pero no dieron fuentes, fuentes concretas. No dio fuentes, ¿ok? Siguiente parte. A ver. Las falacias es, el hijo no deseado, uno, pues hay hijos no deseados. Yo no creo que se pueda establecer una inferencia metodológica al 100% que todos los hijos en mal llamados matrimonios homosexuales sean deseados. Ni tampoco puedes inferirlo a la inversa, que todos los hijos en matrimonios heterosexuales sean no deseados. Ahí es donde están las falacias. Pero ahí están donde están las falacias. Se presenta como si fuera un algo benéfico para el menor cuando las estadísticas no son claras. Fue mi argumento y nunca dije todo. Y qué bueno que reconoce. Primero yo me quedaría con una cuestión. Se reconoció en esta mesa que el matrimonio no es un derecho, es una institución, es un gran paso. Pero tenemos derecho a acceder a la institución. Segundo, se reconoció y lo dijo, y lo acito textual, en el mejor de los casos se casan. Exacto. El matrimonio genera beneficios. Y lo dijo la maestra, no lo dije yo. Genera beneficios como institución jurídica. Ahora, ella lo dijo, el concubinato y el matrimonio son dos instituciones diferentes que protegen a la familia. Que se crea una tercera institución diferente que protege a la familia. No hay ninguna diferencia. Ella reconoció que pueden coexistir. Esa es una segregacionista. A ver, lo reconoció. Porque eso es una conclusión importante. Lo reconoció en el bloque, dijo, el concubinato y el matrimonio no segregan, coexisten, porque son dos figuras jurídicas diferentes que protejan a la familia. Que protegemos una tercera a la familia. Que proteja. Pero que hablan dos derechos diferentes que quiere. Que no se metan con el tema de matrimonio. O mi derecho a matrimonio. Ya, me supero el tema del derecho. Pero ese es el tema. Cuando no tienes argumentos, la falacia se presenta. A ver, compañero, nada más escuché, nada más terminado para claves a la audiencia. Concubinato es una institución, matrimonio también lo es. El planteamiento de tu parte es que se haga una tercera, que pueda generar todas las derivaciones de derechos para ellos. A ver, compañero, pero son dos, a ver, pero son dos bienes jurídicos protegidos. En el concubinato, ¿cuál es el bien jurídico protegido de los dos? Y vamos al cuarto constitucional. Vamos, es la familia, sí, pero bajo dos vías. ¿Qué es mi libre determinación? ¿Cuál es mi libre determinación? ¿Contraer matrimonio o no contraerlo? En la heterosexualidad, ambas decisiones están protegidas por la ley a través de la figura del concubinato o a través de la figura del matrimonio. ¿Qué es lo que nos hace iguales? Tener el mismo acceso a las mismas figuras. No, puede haber figuras, nada más porque hizo réplica y la permitiste. Nada más necesito que terminemos porque me queda un minuto. Pero nada más, eso no es preciso, porque hay otras instituciones jurídicas que puedes acceder como cuando tienes o decides ciertas cosas. Esto me parece injusto, Antonio. Fernando, esto ya es una orden. No permitir hablar, no te da la razón. Lo que sí es importante, yo quiero terminar con esto. Hace 35 años tengo acceso a información de la comunidad LGTB. Y les puedo decir que no nada más he seguido y bautizado y seguido a otros niños de gente de homosexual, que son gente productiva, que son gente de bien, que son sus hijos que han salido determinantemente como cualquier otra familia heterosexual o aún mejores. Pero lo más importante que quiero terminar y hacer ver es que no solamente históricamente durante muchas generaciones, no nada más son los hijos legales de un matrimonio, sino que hay tíos, tías, abuelas y de todo tipo que han generado siempre educación de hijos. Durante miles de años, la existencia, la gente homosexual ha sido encargado de muchos cargos educativos a todos los niveles. Entonces, yo creo que podríamos... Yo creo que no soy experto en la cuestión de la... Yo nada más diría. Espérame, espérame, nada más unido. Tenemos 25 segundos en aras de tu réplica por lo que se hizo aquí. Son 25 segundos que si no terminas se cortan. A ver, muy rápido. La existencia o la coexistencia de figuras no segrega, lo reconoció. Pero protegen un mismo bien jurídico tutelado. Y en la protección del bien jurídico tutelado, yo digo sí a una figura que proteja a las personas con preferencias homosexuales para sus accesos a derechos y obligaciones. En eso no tenemos discusión. Muchas gracias. Este fue el programa de Estado de las Cosas, donde hablamos sobre las cosas del Estado. Yo ya no tengo tiempo para hacer una conclusión. La conclusión se la llevan ustedes. Este es un programa que valdría la pena que revisen una y otra vez. Va a estar en Internet. Va a estar disponible para todas las personas. Porque no nada más fue interesante, sino que yo creo que también muy relevante para la discusión. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Me despido. Este es un programa más del Estado de las Cosas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.